Lo que no sabías de Luis Ángel Acuña Jr., hermano de Ronald Acuña Jr., que sorprendió al mundo con su talento. Luis Ángel Acuña, si bien todos en la MLB hablan de las maravillas de Ronald Acuña Jr., pues el pelotero tiene un hermano menor llamado Luis Ángel Acuña que ya está destacando como prospecto internacional en las ligas menores y fue agregado al roster de los Rangers de Texas. Según los analistas, el hermano de Ronald Acuña Jr., Luis Ángel Acuña, está llamado a ser uno de los mejores peloteros de las grandes ligas en los próximos años. A continuación, 7 cosas que no sabías de Luis Ángel Acuña. ¡Comenzamos! Limonada a copo Luis Ángel Acuña Blanco Luis Ángel Acuña Blanco nació el 17 de marzo del 2002 en Caracas, Venezuela. Sus padres son Ronald Acuña, padre, y Leonelis Blanco. Es el segundo hijo de tres hermanos. Como ya sabemos, su hermano mayor es la superestrella de la MLB, Ronald Acuña Jr., y su hermano menor es Brian Acuña. Desde muy pequeño, Luis Ángel es un atleta y se interesó en el béisbol tomando como ejemplos a su padre y a su hermano mayor, quien es una estrella. Al principio, los scouts tenían dudas en la parte defensiva de Luis Ángel Acuña, pero con el madero es un pelotero diferencial, con las habilidades suficientes para impactar de múltiples formas. Por su parte, con el guante muchos dudan de que se podrá mantener como campo corto. No obstante, hubo uno que no pensó igual, y fue allí cuando los Rangers de Texas pactaron con el torpedero por un bono de firma de 425 mil dólares. Después de haber dudado de la defensa de Luis Ángel Acuña, los scouts se arrepintieron al ver los números de Luis Ángel en las menores. En 2021, disputó 352 episodios como torpedero y apenas cometió 7 errores. Además, participó en 22 dobles matanzas y el alcance en la posición no tiene nada que envidiarles a otras promesas con mejores valoraciones defensivas. Luis Ángel terminó su primera temporada de novato en la Dominican Summer League, con un promedio al bate de 342, pegando 69 hits, 11 dobles, 3 triples y 2 conrones, dejando un OPS de 893. Es imposible determinar en este momento cuál será el futuro destino de Luis Ángel Acuña. Lo cierto es que su desarrollo y ascenso como pelotero va apresurado y todo indica que habrán dos Acuñas en las grandes ligas, ambos con mucho impacto en el terreno de juego y ya los Rangers de Texas lo agregaron en el roster de 40. Y podríamos verlo en el Spring Training en la próxima temporada. Su padre, Ronald Acuña Sr., firmó en su momento para los Mets de Nueva York por 15 mil dólares. Su hermano mayor, Ronald Acuña Jr., firmó con los Bravos de Atlanta por un bono de 100 mil dólares en el 2014 y ahora la nueva gran joya de la familia es su hermano menor, Brian Acuña, quien fue firmado por los mellizos de Minnesota el pasado 2021 con un bono de 650 mil dólares. Pero acá no termina todo, ya que la familia de Luis Ángel Acuña llevan el béisbol en la sangre. Sus primos son Kelvin Escobar, quien jugó en los Blue Jays de Toronto y en los Angels de Anaheim. Alcides Escobar, quien jugó en los cerveceros de Milwaukee, Reales de Kansas City y la temporada pasada jugó en los nacionales de Washington. También Vicente Campos, que estuvo en los Yankees. Arizona Diamondbacks. Ángel Escobar fue el primero de la familia y del pueblo La Sabana en llegar a las grandes ligas, concretamente en 1988 con los gigantes de San Francisco. Luis Ángel Acuña se dio un regalo después de su firma. Se trata de una gran camioneta Range Rover de color blanco que al parecer es del año 2020. Este vehículo, según diferentes sitios web de internet, anda rondando entre 100 mil a 200 mil dólares aproximadamente. Y esto fue The Angel Alberto Sports. Si te gustó el video no olvides dejar tu me gusta y comentar sobre quién quieres el próximo video. Te envío un saludo y un fuerte abrazo a Sergio Vargas, Chiquitrónico, Diego García, Bartolo Colón y Rillo Rillo. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Hasta luego.